Y al paraíso te llevan los ángeles y a tu llegada te reciben los mártires y te introduzco en la ciudad santa de Jerusalén ¡Ay! 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 ¡Qué pena me da que se me ha muerto el canario! ¡Ay! ¡Qué pena me da que se me ha muerto el canario! ¡Ay! ¡Qué pena me da que se me ha muerto el canario! ¡Ay! ¡Qué pena me da que se me ha muerto el canario! Era la alegría de mi calle, la banda sonora de mi hogar Toda la mañana en el balcón me formaba la revolución El canario estaba bien cuidado y vivía mejor que yo Pero le llegó la hora y el cielo se lo llevó Ese personaje amarillo, ese lindo pajarillo Me ha dejado sola y aburrida y hasta las flores se han marchitado ¡Ay! 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 ¡Ay Cómo me hace falta ese canario La culpa la tuvo él que lo sacaba en el balcón Y se le olvidó meterlo y le dio una ensolación Ay, Dios mío, qué triste, ¿a quién le voy yo a dar al piste? Ese pajarillo vacilón que me ha roto el corazón Chubo tu boca me dije cuando le vi estirar la pata No sé qué voy a hacer sin él, sin él Ay, 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 ay Qué pena me da que se me ha muerto el canario Ay, qué pena me da que se me ha muerto el canario Ay, qué pena me da que se me ha muerto el canario Ay, qué pena me da que se me ha muerto el canario La India Melillara está triste Antes cuando vivía, los chiquillos me querían Y ahora que se murió, me quedó la soltería Ay, 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 ay Qué pena me va que se me ha puesto el canario Ay, qué pena me va que se me ha muerto el canario Ay, qué pena me va que se me ha muerto el canario Ay, qué pena me va que se me ha muerto el canario ¡Vosa la cumbia! Ay, 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 ay